Esta investigación se titula El regreso de Ordóñez a la Procuraduría. La peor y más peligrosa administración en la Procuraduría General de la Nación en la historia de Colombia, la de Alejandra Ordóñez, vuelve a la entidad en tercera persona, esta vez en manos de su hija, que acaba de ser nombrada sin ninguna experiencia como Procurador Judicial II en asuntos penales. Vamos por partes como la Procuradora Margarita Cabello, repartiendo puestos burocráticos a toda prisa y nombrando corbatas políticas sin parar. María Alejandra Ordóñez Hernández es abogada, egresada de la Universidad Sergio Arboleda. Eso y su especialización parecen ser los únicos requisitos que tiene para ocupar el cargo. Fuera de ser, claro está, la hija mayor del destituido exprocurador general Alejandro Ordóñez Maldonado y estar casada con Jorge Arturo Moncada Rojas, un exfuncionario de la entidad y sobrino del exgobernador de Santander, Horacio Serpa Uribe. Mermelada por lado y lado de la tostada. No olvidemos que la Sala Plena del Consejo de Estado aprobó el 7 de septiembre del 2016 la destitución del cargo del entonces Procurador Ordóñez, luego de encontrar que su reelección se hizo de forma irregular. Esto por cuenta de que algunos magistrados de la Corte Suprema que tenían impedimentos para elegirlo por tener familiares trabajando directamente con el Ministerio Público. El exprocurador general Alejandro Ordóñez le atribuyó su salida del cargo a razones que no hicieron parte de la valoración del Consejo de Estado para declarar nula su reelección. El gobierno y las FARC presionaron públicamente mi salida. Ordóñez no escribió en su discurso de despedida que la nulidad de su segundo periodo en el cargo se debe a que nombró en el Ministerio Público a esposas, novias, amigas y familiares de magistrados de la Corte Suprema que lo alternaron y también a parientes de senadores que lo eligieron como procurador general. También recordemos, porque recordar es vivir, que recién posesionado, Ordóñez empezó a pagar con la nómina los favores de su elección. Eso no solo tenía sabor a nipotismo, sino también a corrupción. Varios allegados a congresistas y magistrados que fueron fundamentales para que llegara a su puesto fueron nombrados en importantes cargos de la Procuraduría. Tal vez el caso más emblemático fue el del procurador delegado para la moralidad pública, Fabio Yesid Castellano Serrera, un hombre del ex senador Javier Cáceres condenado por el delito de concierto para delinquir por ariarse con paramilitares para favorecerse electoralmente. Vaya que moralidad pública. La administración de Ordóñez también está grabada en nuestras memorias por convertir la Procuraduría en arma de persecución judicial de sus contradictorios políticos y volcarla a la defensa de sus posiciones radicales y extremas a nivel religioso mezcladas con sus posturas de ultraderecha política atacando derechos de la mujer y la comunidad LGBTI. Se volaba cuando le decían que estaba haciendo política a costillas de la Procuraduría y de la Paz. Déjenme seguir siendo procurador, que yo lo dejaré seguir siendo... Eso sin hablar de la quema de libros que lideró de obras de Gabriel García Márquez, Karl Marx y Jean-Jacques Rousseau, entre otros, por considerarlos pecaminosos y corruptores de la sociedad. ¿A usted no le parece que quemar libros atenta contra el pensamiento libre y la democracia? Es un acto pedagógico, simplemente es una pedagogía. Pero volvamos a su hija. Es como regresa ese apellido y lo que representa a la Procuraduría. La resolución número 0038, el 5 de febrero del 2024, oficializó su nombramiento como Procurador Judicial II en la Procuraduría 40 Judicial II para el Ministerio Público en Asuntos Penales. El documento está firmado por María Eugenia Cárdenas Giraldo, Procuradora Delegada con Funciones Mixtas V para el Ministerio Público. Según la hoja de vida, María Alejandra Ordóñez ha sido, abro comillas, asesora jurídica del nivel diferencial y efectivo en el sector privado por más de cinco años, enfocados en el tema pensional y de seguridad social, manejando casos puntuales y resolución de problemas jurídicos. Asesora de organismos de control del Estado en temas disciplinarios y sancionatorios, laborales y administrativos, elaborando investigación en temas jurídicos, decisiones en derecho, proyección de fallos, sentencias, resolución de recursos, toma acertada de decisiones en derecho. Cierro comillas. ¡Una maravilla! Pero una revisión metódica de eso demuestra que su real experiencia ha sido únicamente como corbata en diferentes entidades y vivir de la teta del Estado. La hija del exprocurador ha firmado la bicoca de 13 contratos entre 2017 y 2023 por cerca de 880 millones de pesos con entidades públicas como la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios y la Personería de Bogotá, entre otros. ¡Bordóñese y cúmplase! Estos datos se basan en los contratos registrados en el Sistema Electrónico de Contratación Pública, SECOP, que demuestran que antes de obtener el jugosito contrato en la Procuraduría, la doctora María Alejandra venía de ser contratista a la Registraduría que le concedió un acuerdo el 3 de febrero de 2023 por un valor de 105 millones de pesos. El objeto de esta contratación directa fue prestar servicios profesionales de asesoría y apoyo jurídico en materia laboral a la Gerencia del Talento Humano de la Registraduría Nacional del Estado Civil. ¡Amigo! Pero no paran ahí sus contrataciones confusas. Es más, la Fundación Paz y Reconciliación publicó un informe en 2019 que menciona a María Alejandra Ordóñez en el carrusel de contratos de la Federación Nacional de Departamentos bajo la dirección de Carlos Camargo Asís, hoy defensor del pueblo. ¡Salud! Más que un carrusel, sillas musicales de la contratación se podría decir. Pero volvamos al contrato. El contrato de prestación de servicios número 364 del 20 de septiembre de 2018 ejecutado por la firma Ordóñez Hernández Abogados SAS de María Alejandra Ordóñez tuvo como objeto prestar sus servicios de asesoría a la Subdirección de Gobierno y Regiones al evitar acompañamiento jurídico a los departamentos frente a la normativa administrativa y disciplinaria así como en la adopción de mecanismos efectivos y verificables en cuanto a la prevención del daño antijurídico. Todo eso por la módica suma de 36 millones por mes. ¡Un gangazo! Y así sigue la cosa cuando vemos que la empresa Ordóñez Hernández Abogados SAS celebró otros tres contratos en 2019 con las gobernaciones de Bolívar, Santander y la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique por 70 millones, 65 palos y 36 melones, respectivamente. Los objetos, cada uno más ambiguo y confuso que el otro siendo el primero al apoyo de la gestión y los otros dos para capacitación a los funcionarios. Los cursos, seguro, empezaban con un primer módulo en el seminario que decía ¿Cómo vivir exitosamente los presupuestos del Estado? sin tener la experiencia para hacerlo. Por eso vamos a la platica que ahora le va a pagar la Procuraduría a su nuevo funcionario. Según la escala salarial de la División de Gestión Humana de la Antidata, un Procurador Judicial segundo grado 3PJEC, el cargo de María Alejandra Ordóñez, tiene una asignación básica mensual de 13 millones 192,245 mil pesos, una prima especial de servicios de 3 millones 957,874 pesos y una bonificación de 15 millones 628 mil 03 pesos para un salario total de 32 millones 777,923 pesos. Al mes, nada mal resulta ser la Delfina de Ordóñez o el retoñito de Torquemada. El problema es que el nombramiento genera horres que mores en la institución, ya que según una alta fuente de la institución que pidió guardar su identidad para no ser víctima de retaliaciones, abro comillas, María Alejandra no tiene nada de experiencia necesaria para ese cargo y mientras tanto hay personas mucho más preparadas de carrera meritoria en la entidad que se están ganando mucho menos y no se les da la oportunidad. Fuera de eso, no tenemos cómo imprimir ya que en la Procuraduría en este momento no hay contrato de impresoras por una mala gestión, pero la plata se gasta en las amigas contratistas y no en lo que necesitamos para llevar a cabo nuestras funciones. Esto deja claro que en el tiempo que lleva Margarita Cabello como cabeza de la Procuraduría ha parecido seguir el mismo patrón clientelista de su antecesor y ex jefe, Alejandro Londoñez, siguiendo el modelo de contratar familiares y fichas de políticos, clanes, antiguos magistrados y funcionarios del gobierno como la doctora María Alejandra. Cabello ha nombrado a personas cuestionadas, entre ellas a la excongresista y ex miembro del Consejo Electoral Yolima Carrillo de Cambio Radical quien ocupa el cargo de Procuradora Séptima del Consejo de Estado con un salario cercano a los 40 millones de pesos. El esposo de Carrillo, Eugenio Benjumea, fue secretario privado de la exgobernadora La Guajira, Unaida Pinto, detenido durante un año en la cárcel de Valledupar por delitos de corrupción. Cabello también nombró al Procurador Regional de Caldas Gregorio Márquez cuyas alianzas con el fallecido senador Mario Castaño eran de público conocimiento en el eje cabetero. La Procuradora nombró como Procuradora Provincial de Ibagué a Viviana Patricia Álvarez, cuñada de José Barreto, hermano del senador Miguel Ángel Barreto, a su vez mencionado en el caso de corrupción del exsenador Uribista Ciro Ramírez. Eso no sería más que una anécdota dentro de una tragicomedia, sino es porque la misión de la Procuraduría es ser la entidad guardiana del cumplimiento de los fines del Estado. Entre ellos, vigilar a sus funcionarios y reclamar de ellos un comportamiento ético de altos valores y principios. De pronto, deberían empezar por una autoevaluación y todo parece indicar que al menos en el papel la hija de Ordóñez les puede dar la capacitación para eso. En la práctica, es obvio que no tanto, en especial si no hay manera ni siquiera de imprimir. Para más información, visiten la versión impresa de esta columna en la revista Cambio en su página web Cambio Colombia punto com